De la mañana, hoy miércoles que está prácticamente el territorio nacional nublado, en muchas provincias amaneció lloviendo, tenemos alerta roja para varias provincias, alerta amarilla y también verde, todo territorio nacional por el paso del huracán Fred. Bueno, en esta parte vamos a conversar con Elaine Hernández Pío, quien es consultora de comunicación y marketing de contenido, así como también periodista gastronómico. Así que bienvenida Elaine, qué placer poder compartir contigo y hablar de uno de los productos principales de nuestra provincia de Duarte y que produce una de las familias a nivel nacional más respetadas, la familia Risset, con la cual nos une lazos comerciales. Así que bienvenida y buenos días a este tu programa El Toque del Mediodía. Buenos días, muchísimas gracias Roberto, así es. Para mí es un gran honor que me den un espacio en su programa, porque precisamente en esa región es donde se produce gran parte del chocolate, del buen cacao y del buen chocolate de nuestra República Dominicana. Así que yo sé que este tipo de noticias les alegra mucho y les orgullece también tanto como a nosotros acá. Bueno, atención, don Samuel Risset y también don Héctor Risset, hijo, que son la generación que tienen a su cargo, sobre sus hombros, el apellido Risset y lo que es la producción y la exportación de cacao, una de las principales actividades económicas de esta familia. Cuéntame Elaine, ¿qué es el portal del cacao? Sí, bueno, el portal chocolate.2 es así mismo, como tú dices, el portal del cacao. Lo que se ha querido hacer con este portal es recoger los resultados de lo que fue en el 2020, un concurso y un festival que se realizó aquí en República Dominicana, de chocolate, con los chocolateros artesanales que trabajan con cacao orgánico y cacao normal de República Dominicana. ¿Qué se hizo con esto? Concientizar, ver inquietudes que tenían los profesionales y los consumidores respecto al cacao y al chocolate dominicano y también dar a conocer los diferentes productores, chocolateros artesanales que están trabajando para República Dominicana y para el mundo. Entonces, ¿qué se hizo? Todo ese resultado, que fue muy positivo, se recogió en un portal, chocolate.2. Entonces, aquí las personas pueden ver esas 13 marcas de chocolates artesanales que se siguen produciendo aquí. También tienen la oportunidad de ver seis comunidades que son impactadas a nivel nacional cada vez que comparamos y apoyamos las barras locales, la barra de chocolate artesanal, así como también ciertas actividades turísticas alrededor de todo este quehacer del chocolate orgánico a nivel nacional. Bueno, es importante, por ejemplo, en la provincia de Duarte tenemos el sendero del cacao, que es la oportunidad donde se hace turismo ecológico, vamos a decir así, o artesanal, donde las personas pueden venir y ver desde cero cómo se produce el cacao, la mata de cacao, la semilla del cacao, hasta la transformación tanto orgánica, en el sentido de que tú mismo con un pilón puedes preparar tu propio chocolate hasta la transformación de ver una barra de chocolate. No sé si ha visitado el sendero del cacao, si no, te abrimos la invitación desde ya, porque entiendo que esto cumple una misión en la línea misma que tú nos estás hablando sobre el portal del chocolate, que es también el chocolate artesanal. Una pregunta, Elaine, este chocolate artesanal me habla de varias marcas, ¿cuáles marcas están posicionadas en el mercado dominicano y también en el mercado internacional? Que sabemos que, por ejemplo, países como Alemania, el mismo Estados Unidos, por el tema del clima, del frío, consumen mucho chocolate, principalmente chocolate exportado desde aquí, desde la República Dominicana. Así es, bueno, miren, muchas de estas marcas que yo voy a mencionar, ustedes ya las han visto en los supermercados, tenemos ahí cacao, la marca cacao, la marca chocolate, que es tradicional también, tenemos cacao teca, tenemos corteza, definite chocolate, ocho, ocochoco, milk, chocolate, chin, chin, Sahari, chocolate, compañía, son trece marcas que ya están apareciendo en supermercados de especialidad y en tiendas también que son especializadas. Algunas de ellas, yo sé que cuando las mencioné, le hizo una conexión. ¿Cuál es la diferencia de un chocolate artesanal al chocolate tradicional? Que todos sabemos que muchas veces lo compramos en otros países, pero desconocemos que ese chocolate está hecho con el chocolate que se produce en República Dominicana. Exacto, es una excelente pregunta, Roberto, porque la gente está acostumbrada, nosotros los dominicanos, aunque tenemos una tradición de producir cacao, la verdad es que la mayoría de nosotros, nuestro paladar se acostumbra al chocolate, que tiene mucha azúcar y tiene otra sustancia como aromatizante, grasas hidrogenadas, leche, exactamente. Y el que tenga leche, está bien, no le presta a lo artesanal, pero cuando ya tú le echas mucha azúcar, grasas hidrogenadas y además aroma, entonces tú no dejas que el cacao pueda lucir todo su esplendor. Entonces es importante que reconozcamos que estos chocolates que vemos que marcan el porcentaje, seguro han visto barras que dicen 70%, 80%, 65%, eso es lo que nos habla de la cantidad, de la presencia de cacao en el chocolate. Y nos da una idea al paladar de qué podemos esperar, de qué tan fuerte es el sabor del chocolate y cómo se van reduciendo los niveles de azúcar. La gente tiende a llamar al cacao, al chocolate rezar, amargo, y es un error, porque no es que sea amargo, es que realmente nuestro paladar se acostumbró a una barra de chocolate excesivamente dulce y no hemos podido reconocer todo eso, diríamos que abanico de aromas que podemos encontrar en una buena barra, que estamos hablando que podemos identificar flores, frutas, especias, nueces, caramelo y notas de madera. Cuando tenemos una buena barra de chocolate artesanal. Sí, lo que pasa es que el chocolate artesanal, podríamos decir, es la palabra de moda, orgánico. Tenemos a Paola Estrella, adelante Paola con tu pregunta. Mira, Elaine, más que una pregunta, es decirte que aparte de que el cacao, tenemos el chocolate, también el chocolate tan solo no, en los últimos tiempos no está solo que nosotros lo podemos consumir, también el cacao ya lo están utilizando en lo que es producto de belleza, para el pelo, para la cara, para el cuerpo, por todas las propiedades que tiene el cacao. Y eso de verdad a mí me gusta mucho porque yo soy amante al cacao. Es así, qué bueno que lo resalgas porque en el portal, cuando hablamos de las ofertas turísticas que hay alrededor del cacao, las personas cuando van, no solamente ven el proceso de hacer una barra de chocolate, sino que tienen la oportunidad de trabajar con jabón, ver el chocolate. Cuando hacemos esas bolas tradicionales, ustedes recuerdan que tradicionalmente en el campo uno siempre hacía esas bolas manualmente, pues allá también tú las ves, el vino, el polvo de cacao fino que se utiliza muchísimo en la repostería, los nips que son como las, como esas partículas que van quedando, que son como las quitas, tostaditas, que también se usan mucho en pastelería. Así que hay muchísimos subproductos. Ah, bueno, el licor de cacao es uno esencial, el licor de cacao que se toma normal, como licor, pero que también es parte de la repostería fina, no solamente a nivel local, sino que a nivel internacional, todos esos subproductos se exportan. Así que es muy importante que la gente sepa que cuando pueda visitar esta oferta turística, tendrán una experiencia completa, no solamente al paladar para los amantes del chocolate, sino para utilizar todos esos subproductos. Ya, Luis Reynoso, adelante Luis Reynoso con tu pregunta para el Aime. Mencionabas algo con respecto al azúcar y la presencia o la esencia que el cacao tiene dentro de, dependiendo el gran alto porcentaje que pueda obtener algún tipo de cacao que la persona quiera consumir, se puede asimismo echar la misma cantidad de azúcar, porque hay muchas personas que les gusta su chocolate dulce. Sí, claro, porque cuando ya compramos el polvo, ¿verdad?, que para prepararnos nuestro chocolate en casa, ya eso realmente tú lo haces a gusto. Lo que uno trata de destacar en todos estos productos es que la materia prima, el cacao con el que está hecho, esa cocoa, ¿verdad?, que es así que se llama, está hecho con muy alta calidad y se han respetado procesos que son indispensables, porque aquí estamos hablando de genética, del terroir, que son ya procesos que tú puedes, que incluyes para que sean buenos, pero también están los que son de post cosecha, que es el fermentado y el secado. Cuando tú tienes estos cuatro elementos conjugados, ya sea que tú tengas una barra de chocolate o tú tengas el polvo para tú mismo preparar tu chocolate, pues tú vas a tener al final un buen producto que te va a permitir identificar todas estas notas que yo estuve diciendo, aunque tú le eches mucha azúcar, tal cual como lo dices, Luis. Sí. Elayne, ya para finalizar, me gustaría puntualizar. El portal del chocolate dominicano, o sea, aparte de ser un portal, me imagino que ustedes hacen actividades donde se pueda ir a degustar y el tema de que ustedes están avalados por la USA de los Estados Unidos. Háblame un poquito de eso ya para finalizar. Sí, claro que sí. Bueno, primero, el programa Esporta Calidad es uno de los programas de USA, como bien dijiste, que es el programa de cultura de los Estados Unidos. Y ellos, ¿qué han hecho? Han invertido en ayudar tanto a los agricultores en los procesos que yo había dicho de genética, terroir y luego post cosecha, pero también en el mercadeo de las personas que ya están comercializando y que están mandando fuera sus barros de chocolate. ¿De qué manera uno sigue promoviendo eso? Bueno, estas ofertas turísticas que están en el portal chocolate.2 tienen excursiones, que son muchas de ellas son gratuitas, y otras tienen un muy bajo costo donde las personas pueden participar de no solamente del proceso de cómo se hace la barra, sino también como tú dijiste que se hacen tal cabo experience, que la gente puede ir por el campo, verla más solta, tocarla, todo esto. También, eso es algo que las personas pueden visitar ahora mismo y elegir las que más les guste, dependiendo en qué lugar del país se puede, las que mejor le acomoden. Y también se hacen cartas de chocolate, y eso se anuncia cada cierto tiempo, también a través de chocolate.2 y de su Instagram, que se llama el portal de chocolate, portal de chocolate en Instagram. Entonces ahí, bueno, ahora mismo este sábado acaba de pasar una carta entre chocolate y café, que como ves, lo que se está buscando es que la gente le tome el amor a lo que es el chocolate artesanal y sienta el mismo orgullo que sentimos, por ejemplo, con nuestra pelota o con nuestros cocineros que ya están siendo muy famosos fuera, porque así mismo sea la barra de chocolate, que la gente quiera llevarse esa barra para llevarse regalo a cualquier lugar por la alta calidad que se tiene. Así que se están poniendo a la mano muchos recursos de esterilidad gastronómica a nivel nacional. Bueno, gracias, querida Laine Hernández Pío, consultora en comunicación y marketing de contenido, así como periodista gastronómico, por hablarnos de este portal del chocolate, caramba. Ya me dio deseo tomarme con esta lluvia que está causando una taza de chocolate.